Este lugar, bendito Dios, aleluya Él está aquí, bendito Dios, aleluya Poderoso es su nombre Él está en medio de su pueblo, dice su palabra, bendito Dios Vamos a alabar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, hermanos Vamos a cantar unos hermosos coros Dándole siempre gracias al Señor Que le pone el sentir en el corazón al hermano Que cantemos todos juntos estos hermosos coros Sabemos que este privilegio es para todos, hermanos Bendito Dios Gloria sea el nombre del Señor Vamos a cantar unas hermosas alabanzas De adoración primeramente, hermanos Y vamos a decirle así, bendito Dios, aleluya Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor Señor Solo te pido Que tú recibas Mi adoración Señor Como 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 Aleluya Señor Recibela 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 Porque de nada me sirve Cantar Solo por cantar Porque de nada me sirve Cantar 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 Solo por cantar Señor Señor Cuando Como 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 Aleluya 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 Señor Señor Cantar Cantar Solo por cantar Orgumentar Presencia Club Amén Hermoso Instagram Amén Gloria, ni por una bendición, no por salud, te serviré Señor, solo por amarte, solo por amarte, no me rechazaste, te serviré Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste, y no me rechazaste, te serviré Señor, siéntelo, Jesucristo es de ti. Cada vez que se acerca su presencia, en mi ser yo le puedo sentir. Y siéntelo, Jesucristo está aquí. Cada vez que se acerca su presencia, en mi ser yo le puedo sentir. Y en su nombre, Él está aquí, bendito Dios, aleluya. Gloria, gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, bendito Dios, aleluya. Poderoso Dios, recibe Padre tu ofrenda de aplauso, como un valor grato delante de tu presencia, Señor, bendito Dios, aleluya. Aleluya, oh poderoso Dios, alabanzas sean al Cordero de Dios, aleluya. Aleluya, alabanzas sean al Santo de Israel, aleluya. Bendito sea su nombre, oh gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya, poderoso Dios, aleluya. Gloria al Cordero de Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Y en esta reunión, Cristo está. Bendito sea el Señor, 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 bendito sea el Señor en tu nombre esté, y está él, ahí está él, ahí está él. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder, conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder. Y es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, Él nunca me deja de amar, y en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, Él nunca me deja de amar, y en él puedo yo confiar. Prepárate pueblo, ahí viene tu rey. Prepárate pueblo, ahí viene tu rey. Él viene en la nube con su gran poder, prepárate pueblo, ahí viene tu rey. Prepárate pueblo, ahí viene tu rey. Prepárate pueblo, él viene en la nube con su gran poder. Prepárate pueblo, prepárate pueblo, ahí viene tu rey. Vamos a alabar al rey. Vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey. Vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Que Jesucristo es el Señor, y también es mi salvador. Que Jesucristo es el Señor, y también es mi salvador. Rey de reyes, Señor de señores, pastor de los pastores, a él le sirvo yo. Rey de reyes, Señor de señores, a él le sirvo yo. Sí, sí, sí es poder de Dios. Sí, sí, sí es poder de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, pastor de los pastores, a él le sirvo yo. Reyes, reyes, pastor de los pastores, a él le sirvo yo Si, si, al poder de Dios 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 Y a su nombre, a su nombre Y a su nombre, y a su nombre Si, si, al poder de Dios 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 Dime hermano, ¿para dónde va? Dime hermano, ¿para dónde va? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? Y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Y así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así, 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 así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová, la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí, y Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí, y Dios estaba ahí, conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Y es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Él nunca me deja de amar, y en él puedo yo confiar Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Él nunca me deja de amar, y en él puedo yo confiar Y a su nombre, y a su nombre Y todo lo que respire Y todo lo que respire En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Y a su nombre, y a su nombre A su nombre, a su nombre A su nombre Y Jesucristo, en nombre Sobre todo nombre Jesucristo, en nombre Sobre todo nombre Y en su nombre hay poder Si, si el poder es de Dios 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 Y todo lo que respire Y todo lo que respire En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Si, si el poder es de Dios 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 Yo vine a buscar Fuego del altar Yo vine a buscar fuego del altar Si yo vine a buscar Es que vine a buscar Fuego del altar Y fue lo fuego del altar Fuego del altar Loco loco para Jehová Abre tu boca y alabas Jehová Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Alabando, alabando, alabando a Dios Alabando, alabando, alabando a Dios Y si se puede, claro que se puede, si se puede Alabar al Padre en medio de la prueba Alabar al Padre en medio de la prueba Y si se puede Si se puede, claro que se puede Pelea la batalla, peleala En el nombre de Jesús Pelea la batalla, peleala Y si se puede, claro que se puede, si se puede Pelea la batalla, pelea la Peleala, batalla, peleala O él lo profetizó y Cristo lo confirmó O él lo profetizó y Cristo lo confirmó Que el poder se iba a derramar 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 Y se derramó, se derramó, se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios Aunque el diablo se te levante, tú sigues tocando el arpa Aunque el diablo se te levante, tú sigues tocando el arpa tú sigues tocando el arpa, pelea la batalla, peleala, peleala, peleala batalla, peleala, peleala batalla, peleala, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y en su nombre hay poder, 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 y si se puede, claro que se puede, si se puede, claro que se puede, peleala batalla, peleala, peleala batalla, peleala, peleala batalla, peleala, peleala batalla, peleala, En el nombre de Jesús Si es poder de Dios Si es poder de Dios Si se derramó Se derramó Se derramó el poder de Dios Si, si el poder de Dios Si, si el poder de Dios Si, si el poder de Dios David danzaba Y en la repa tocaba David danzaba Y en la repa tocaba Y ahí estaba el poder de Dios Ahí estaba el poder de Dios Ahí estaba el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora Espíritu los cuatro vientos Comienza a soplar ahora Ay, sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová de tu gran poder Ahí está el poder de Dios Pelea la batalla, peleala, pelea la batalla, peleala Pelea la batalla, peleala, 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 peleala Pelea la batalla, peleala, 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 peleala Tú sigue tocando el arpa, 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 tú sigue tocando el arpa ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, sabrán besar y abennego, sabrán besar y abennego, ellos se paseaban en el horno de fuego, ellos se paseaban en el horno de fuego y ahí estaba el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, y mientras yo le adoraba, recibí sanidad, y mientras yo le adoraba, recibí sanidad, sanidad y poder de Dios, sanidad y poder de Dios, sanidad y poder de Dios, y mientras yo le adoraba, recibí sanidad, y mientras yo le adoraba, recibí sanidad, sanidad y poder de Dios, se pasea, se pasea, el rubio de Galilea, se pasea, se pasea, el rubio de Galilea, se pasea por aquí, se pasea por allá, se pasea por aquí, se pasea por allá, Sopla Jehová, Sopla Jehová, Sopla Jehová de tu gran poder Sopla Jehová, Sopla Jehová, Sopla Jehová de tu gran poder Ahí está el poder de Dios Solo vale la libertad Solo vale la libertad Solo vale la libertad Si le das libertad, tú te gozarás Si le das libertad, tú te llenarás Si le das libertad, tú te gozarás Si le das libertad, tú te llenarás ¡Ay, libertad! ¡Libertad! 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 Abre tu boca y alabas Jehová 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 Alabando a Dios con alegría, alabando a Dios de corazón Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Y en victoria, y en victoria, en victoria está su pueblo En victoria, y en victoria, en victoria está su pueblo Aunque al diablo no le guste, aunque al diablo no le guste Seguimos en victoria, en victoria, y en victoria En victoria, en victoria, en victoria y en victoria, en victoria y en victoria La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo Si, si es poder de Dios, si, si es poder de Dios, si, si es poder de Dios Ahí está el poder de Dios Pelea la batalla, peleala En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay poder y pentecostés En el nombre de Jesús Hay poder y pentecostés Pelea la batalla, peleala Pelea la batalla, peleala Pelea la batalla, peleala Aleluya Pelea esa batalla, bendito Dios Oh poderoso Jesús, aleluya Si no me bendices, no te vas Si no me bendices no te vas, si no me bendices no te vas, si no me bendices no te vas Pelea la batalla, 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 pelea la Aunque el diablo se te levante, tú sigue tocando el arpa En el nombre de Jesús se rompieron las cadenas, en el nombre de Jesús Los demonios se van fuera, se van fuera la hechicería, se van fuera la brujería En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Solo vale la libertad Si le das libertad tú te gozarás Si le das libertad tú te gozarás Y se pasea, se pasea el rubio de Galilea Se pasea por aquí, se pasea por allá Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová de ese gran poder Sopla Jehová, sopla Jehová, sopla Jehová de tu gran poder Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Pelea esa batalla, peleala Pelea tu batalla, peleala Pelea tu batalla, peleala Pelea tu batalla, peleala Si, si es poder de Dios Ahí está el poder de Dios Aleluya Oh donde está un corazón agradecido se pasea Oh poderoso Dios bendito sea su nombre Aleluya Y en espíritu y en verdad 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 Pablo y Silas se liberaron Libérate tu también Pablo y Silas se liberaron Libérate tu también A través de la alabanza A través de la exaltación Pablo y Silas se liberaron Libérate tu también Pablo y Silas se liberaron Libérate tu también A través de la alabanza A través de la exaltación A través de la alabanza A través de la exaltación Y aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios y Jesucristo en nombre, sobre todo en nombre, Jesucristo en nombre, sobre todo en nombre, y en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en el nombre de Jesús, hay poder en Pentecostés, y en el nombre de Jesús, hay poder en Pentecostés, Sí, sí, el poder de Dios Y a su nombre, y a su nombre, a su nombre, y a su nombre Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Sí, sí, el poder de Dios 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 Y a su nombre, a su nombre, y a su nombre Y al pueblo del Señor, aleluya ¡Poderoso!